¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada jueves, vamos a abrir cajas En este caso en Kidrop Y hoy vamos, atención, a por 10 cuchillos Así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío Vamos a empezar a abrir cajas Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además, también os llevará A los 3 sorteazos que hay activos Dentro de la página El primero, chicos y chicas, para todas aquellas personas Que depositéis 5 dólares con el código Black Tenéis, atención 2 cuchillos y un M4A1S Valorada en 400 dólares Para la gente que deposite 10 dólares Tenéis 2 guantes De la nueva caja que, atención, está a punto De acabar, estamos a punto de llegar a los 500 depositantes Y por último, el gordo Para la gente que deposite 30 dólares Entrará en el sorteo de una Dragon Lore Aprovechad, chicos y chicas Que no sé si volveré a hacer este sorteado Es una burrada Y bueno, formas de pago Bueno, entramos a cualquiera de los sorteos Clicamos aquí Y os pone instantáneamente el código Black Que está, además, un 10% está en vuestro depósito Tenéis skins Tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwind Lo que vosotros queráis Así que nada El día de hoy, chicos y chicas Vamos a ir por las distintas cajas de la página Y quiero 10 cuchillos totalmente distintos Así que Vamos al lío Vamos a ver si esto es posible Vamos a empezar con la primera caja A ver qué nos da, chicos y chicas Nos puede dar O armas increíbles O algún cuchillito Que nos pueda hacer Vibrar De momento Hemos puesto 220 dólares Nos da 211 De las nuevas cajas Creo que está en la mejor Sin lugar a dudas Tenemos El primer cuchillo, chicos y chicas 221 dólares Y menos mal Que nos ha tocado Porque el resto de armas Eran una basura Vale Tenemos unas tragas Tiger Tooth Podemos trabajar con ello Vale Vamos a ver esta caja Blast Que también tiene unas tagas Oye, Hunsman Sería una auténtica barbaridad Tiene las Brightwater Vas a intentar un par de veces Los guantes Lo he dicho No nos interesan Hoy buscamos 10 cuchillos distintos Objetivo, como digo Realmente complicado Porque no vamos a hacer batalla de cajas No vamos a abrir solo cajas Que den exclusivamente cuchillos Vamos a intentar Pues ver qué cajas Tenemos más probabilidades De conseguir esos cuchillos A ver si hay alguna Que nos dé ¡Ojo! ¡Dagas Brightwater! Let's fucking go 200 dólares Hostias ¿Cuánto vale este arma? Hemos ganado 100 pavos En esta apertura Llevamos Dos Son Shadow Daggers Vamos a por otro Que aquí Bueno, si nos toca un Flipknife Un Bayonetta Un Goodknife Venga, un Goodknife Oye, son 220 dólares Lo que estoy metiendo Waterbender Pórtate bien Bueno, pues nos acaba de dar Una auténtica basura 100 dólares O sea, acabas de palmar 100 en esta apertura Espero que nos lo devuelva ahora Es... Madre de la... Esta... Esta caja es una mierda Última oportunidad Bueno, no 240 dólares Ni tan mal Venga, va Te iba a dar la última oportunidad Pero te se ha portado bien Este es bastante más complicado Me da la sensación, eh Le voy a dar un último try Que son 10 cuchillos El vídeo de hoy se puede alargar Hasta el infinito Que no me lo da Última, va Última Confiamos A la quinta va la vencida ¡Chicos! Acertamos Menos mal que hemos continuado Bien, joder, bien Tenemos ese Ursus Maravilloso ¿Dónde está? Aquí ¿Esta da cuchillos? Ah, pero es muy difícil Oye, si no está la Shadow Duggers Esta de aquí Llevamos cuatro Hemos remontado bastante Llevamos cuatro Si no está la Shadow Duggers Aquí Yo estoy feliz Vale, de momento No se ha dado basura Perfecto Hombre, si me da el carambito este Pues a lo mejor grito Un poco Vamos a darle A esta tres intentos Porque creo que es realmente complicado Creo que aquí es palmar Sí o sí Ya va A la tercera va la vencida Bueno, básicamente A todos los números va la vencida Ya va Las Taguitas ¡Vamos! Bien Cinco, 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 cinco Perfecto El resto lo vendemos Hemos hecho bien en Arriesgar Hemos hecho bien en Arriesgar Vale Nos queda cinco Ahora vamos a las tochas ¿Vale? Cobra Aquí sí que hay cuchillos ¿No? Vale, veo que sí Venga va Por favor, eh Esta caja últimamente Me está dando bastante por... ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué pelotazo acabamos de meter! ¡Uy! Y nos ha dado cuatro... ¿Cuánto hemos ganado aquí? No me he fijado Pero hemos ganado una brutalidad ¡Hostias! Estaba diciendo la cobra últimamente Me da por todos lados Y nos da un carambiz ¡Guau! Ah... De aquí yo ya no sé qué más abrir Paso Vamos a por esta Llevamos seis, ¿no? Vale, aquí Aquí sí nos tiene que dar algo 898 Le voy a meter bastante El resto lo vamos a vender Yo me levanto y me voy ¡Yo me levanto y me voy! ¿Qué está ocurriendo hoy? Ya hemos llegado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Chicos, tengo que sortear algo Es que a pesar de que ¿Cuántos sorteos hay? Es que estoy dando muchísimos sorteos Ya, voy a hacer una cosa Para la gente Que deposite ¿Se puede un dólar? Es que creo que solo se puede dos dólares Vale, para la gente Que deposite dos dólares ¿Solo dos dólares? 300 pavos de premio 300 pavos de premio Os voy a dar Es que ha sido tan espectacular Es que ya estoy dando Muchos sorteos en sí Pero es que el día de hoy Ha sido una barbaridad En fin No sé qué decir Sigo en shock Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis pasado También como yo Si tenéis algún reto Loco como este Por favor Decídmelo en los comentarios Y lo haré en el próximo vídeo Y nada Nos vemos luego Con mucho más Recordad que tenéis Todos los Kifaway En la descripción Y nada Bueno Un día de victoria ¡Lasco! ¡Nos vamos! ¡Chao, chao!